3, 2, 1. 48 líneas de transporte paralizaron sus actividades dentro del terminal de pasajeros del municipio de San Cristóbal. Así lo informó Rome Chacón, director de este puerto terrestre. Bueno, nos encontramos hasta el momento del día de hoy que por el llamado al paro de transporte que han hecho los transportistas, nos encontramos con las instalaciones del terminal de pasajeros totalmente inoperativas por parte del sector de transporte, la administración está aquí presente esperando a ver qué situación ocurre, qué decisión toman en esta asamblea de transporte, donde ellos manifiestan que han tenido problemas con la adquisición de los repuestos, el alto costo operativo que hoy en día tienen que desarrollar para tener las unidades operativas, también en consecuencia del mal estado de las carreteras nacionales donde han sido víctimas de altos índices de delincuencia. Bueno, pues estas han sido las razones para ellos hacer el llamado al paro de transporte, también que desde el año 2007 no ingresan unidades nuevas al país y ya las unidades que tienen totalmente a veces en muy mal estado. Entonces, bueno, estas han sido algunas de las razones por las que ya han hecho este llamado a paro. Nosotros, más sin embargo, nos encontramos aquí con las instalaciones del terminal totalmente abiertas, esperando a ver qué resultados obtienen desde estas asambleas y esperamos que luego al mediodía o en horas de la tarde, ya el sector de transporte haya retomado la operatividad. ¿Cuántas líneas están inoperativas en este momento en el terminal? Bueno, tenemos que de las 48 empresas de transporte, las 48 están totalmente inoperativas, sin embargo, tenemos cinco líneas de transporte, lo que es Unión Conductores, Línea San Antonio, El Piñal, La Fría, que se encuentran presentes en el terminal, sin embargo, no están prestando el servicio correspondiente para cubrir la ruta. Ajá, y en cuanto por lo menos a los expresos, los veo pasajeros aquí que están varados de esa manera, ¿qué va a pasar con ellos? Sí, bueno, tenemos un flujo de pasajeros considerable de aproximadamente 1.200 personas que están esperando a ver qué ocurre de estas asambleas para saber definitivamente si va a haber servicio de transporte por el día de hoy o hasta cuándo va a estar esta situación presente. ¡Suscríbete al canal! Un total de 1.200 pasajeros se vieron afectados por esta problemática, quienes tuvieron que esperar dentro de este terminal terrestre para poder llegar a sus destinos. Mayerlin Villanueva, Pemex TV ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!